Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre los accidentes de trabajo. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta debe ser cuál es la diferencia entre un accidente y un incidente. Entonces, los accidentes son dos acontecimientos repentinos que pueden traer consecuencias negativas o heridas o lesiones graves. Y un incidente es como casi me pasa, o sea, por ejemplo, yo había un charco o un reguero de algún químico, de algún producto o de agua y pasé por ahí y casi me resbaló, pero no tuvo como ninguna consecuencia. Entonces, lo primero es cómo tener claro, ambos se deben de reportar, sea tanto accidente como un incidente de trabajo, para que eso después no vaya a tener otras consecuencias. Listo, entonces, ¿qué sigue después? Si yo tengo un accidente de trabajo, entonces lo primero que voy a hacer es hacer el reporte al jefe inmediato. Listo, después de eso, ¿qué pasa? Se hace una valoración de ese accidente. Entonces, esa primera valoración, más que todo tiene que ver con qué tan grave fue ese accidente de trabajo. Entonces, pues, ¿qué es el procederio? Si tiene, por ejemplo, no sé, lesiones muy leves, pues puede ser una cortada o una cortada, también puede ser un accidente de trabajo, pero puede ser tratado por primeros auxilio. Entonces, puede ser una cura, no sé, algo relacionado con eso. Pero si es un accidente muy grave, como por ejemplo, no sé, una cortada de manos, una amputación, se traslada a la IPS más cercana. Listo, luego de eso, ¿qué se hace? Se recoge toda la información sobre el accidente, cómo pasó, en qué momento pasó, a qué horas pasó. Se hace como una investigación de ese accidente de trabajo con la persona y con las personas que estaban alrededor también. Listo, luego, ¿qué pasa? Se hace, se pasa pues como esa investigación al equipo del COPAS, que es el equipo conformado por integrantes de la misma empresa, tanto de la parte administrativa como de la parte operativa. Y ellos se encargan de hacer la respectiva, pues, de confrontar como esa investigación, listo, qué pasó, como los pro y los contra de todo lo que pasó. Bueno, luego, ¿a qué se procede? Entonces, ahí se procede a hacer unos planes de acción y mejoras. O sea, ¿qué hacer para que eso no me vuelva a pasar? Entonces, listo, se revisan pues como el paso a paso de todo lo sucedido y se empiezan a ejecutar esos planes de acción. En algunas empresas que manejan los equipos de TPM, ellos manejan unos tableros donde se hace todo ese registro ahí de, tanto de accidentes como de incidentes. Y eso se hace revisión mensual por el equipo del COPAS, entonces ahí se revisan todos los casos de accidentes, de incidentes que pasaron y a su vez también ese informe contiene los planes de acción. Entonces, ¿qué hacer para que eso no me vuelva a pasar? Y eso también se ve mucho, va muy alineado con la parte de mejoras. Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta todos esos, tanto accidentes como incidentes de trabajo en una compañía.